Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rodolfo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. Gracias y bueno, por atendernos. La idea es justamente conversar un poquitito, bueno, hay un comunicado que tiene que ver con la situación de las empresas y lo que podría llegar a significar una medida legislativa, ¿no? Claro, sí, el comunicado hace referencia, es un comunicado que hemos sacado todas las cámaras hoteleras y gastronómicas de la provincia de Buenos Aires y hace referencia a la ley 11.653 de la provincia de Buenos Aires, que es la que trata sobre el cálculo de los intereses en las sentencias judiciales sobre indemnizaciones laborales. La realidad es que esta ley ha ido cambiando con el paso del tiempo. En su inicio utilizaba la tasa activa del Banco Provincia, que era una tasa muy baja. En el 2020 se modificó para pasar a usar la tasa activa y incluso ahí cambiaba la fecha desde donde iniciaba el reclamo laboral. Bueno, y ahora nos encontramos con que la semana pasada en Diputados se aprobó una reforma donde utilizan, donde cambian de nuevo la tasa y intentan utilizar el CER, que el CER es el coeficiente de estabilización de referencia, o sea, ni siquiera es un índice de actualización, ni siquiera es un índice de una tasa de interés, sino es un índice de actualización de capital. Y se acumula día a día, es lo más parecido a un UBA, digamos, a un crédito UBA. A eso le suman, al CER le suman el 6% anual como de castigo y cambian incluso la fecha desde cuando se empiezan a tomar los intereses. O sea, ahora, según esta ley, pasaría hasta el momento en el que el trabajador está registrado. Con lo cual, haciendo un resumen, este cambio en algunos casos, y sobre todo casos extremos, daría números de intereses por indemnización laboral extremos a punto tal que uno puede perder la empresa o cualquiera puede perder la empresa. Nadie trabaja para tener un juicio laboral, ni mucho menos, pero lo cierto es que existen y que encima detrás de esto también está la industria del juicio y hay un montón de cosas en el medio que llevan a que pueda llegar a haber un juicio laboral y con lo cual, ya si partimos de la base de que si termina el juicio y hay un cálculo solo de interés, si estamos hablando, no estamos hablando del monto de la organización. Y hay un cálculo solo de intereses que tiene un número tan importante, te podés imaginar que, o sea, es como seguir alimentando la industria del juicio. Correcto. En este momento donde la gente, digamos, está haciendo poco por contratar gente, imagínate que con esto se desalienta totalmente. Correcto. Estamos conversando con Mario Wisner, el secretario de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Tandil. Bueno, esto seguramente se va a demarcar en una situación general. ¿Cómo está viviendo justamente la situación general el sector? Bueno, a raíz justamente de lo que se vive en el país. Y en realidad el sector está trabajando con una baja muy importante en este último tiempo. O sea, imagínate que en general la baja se ha visto en todos los sectores. Bueno, nosotros particularmente vendemos algo que tiene que ver con el ocio, con lo cual termina siendo una de las, no sé si, la quinta necesidad básica del hombre, con lo cual nos está costando bastante. Se ha notado también que está viniendo mucha menos gente de la que viene por trabajo, lo que se llamaba viajante o lo que se llama viajante. Con lo cual te diría que es una época complicada donde vamos a tener que ser muy creativos como para salir de esto. Correcto. Y paralelamente, ¿qué es lo que se está observando, palpitando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ahora en el mes de junio vamos a tener un fin de semana extra largo, por lo menos dos fines de semana, donde evidentemente en su momento, bueno, Tandil era uno de los puntos elegidos. Sí, sí, ahora en junio hay un fin de semana, como nosotros le llamamos, un fin de semana, hay dos días en el medio y vuelve a haber otro fin de semana largo. Mirá, la verdad que le tenemos mucha fe, no hay demasiadas reservas, hay algunas consultas, hay bastantes consultas, no hay demasiadas reservas, la verdad que le tenemos fe porque en realidad nuestro destino tiene, si bien hay una situación económica general, nuestro destino tiene ese tema que está a 360 kilómetros de Buenos Aires, que es el lugar de donde salen la mayoría de los turistas, con lo cual en general se ha dado prácticamente todos los fines de semana largo, si bien quizás no se reserve con demasiada anticipación, seguramente que al menos sobre la hora se va a terminar vendiendo todo o va a ser muy bueno. La verdad que para nosotros Tandil en sí es un destino de fin de semana y mucho más cuando toca un fin de semana largo que la gente de alguna forma tiene muchos días para salir y es como que de alguna forma se obliga a salir. Exactamente. Usted lo mencionó recién, pero bueno, creo que en estos tiempos y en estas circunstancias el tema de estar cerca de Capital Federal es muy importante, a vida cuenta, por ejemplo, la incidencia que tiene el gasto de combustible para desplazarse más kilómetros, ¿no? Sí, 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 sí. En general, Rodolfo, tengo más de 20 años en la actividad y hasta los problemas económicos más grandes que ha tenido el país, incluso situaciones como la gripe A o causas que no tienen que ver con la economía, nosotros siempre es como que de alguna forma por esa ventaja de estar a 360 kilómetros es como que siempre nos ha ido bien al menos en épocas como fines de semana largo, vacaciones de invierno o en épocas puntuales. Porque realmente más allá del costo, incluso hoy alguien de Buenos Aires subir a un avión a toda una familia, dos o tres, cuatro personas, le está saliendo, le está haciendo un costo muy grande. En cambio, se suben a un coche y se vienen a Tandil por dos o tres días y realmente termina siendo lo más accesible que tienen a mano. Bien. ¿Cómo está la situación, además de lo que tiene que ver con la cuestión hotelera, lo que es la cuestión gastronómica, que también es otro sello que tiene la ciudad de Tandil, tiene muy buena gastronomía? Sí, no descubrimos nada diciendo que Tandil tiene, de la provincia de Buenos Aires, tiene una gastronomía pero muy buena y muy diversa en cuanto a costos y en cuanto a calidad y en cuanto a tipos de gastronomía, desde un sándwich o una hamburguesa hasta el mejor plato gourmet. El sector gastronómico también, la verdad que está viviendo un poco, el sector gastronómico trabaja algo con el turista, pero también trabaja mucho con el tantilense, o casi todo con el tantilense y un poco con el turista como para reforzar. En el caso del sector gastronómico, sí, se ve también que ahí hubo una baja importante, no sabemos los números de esta ciudad, pero en el país ya se hablan de números entre un 20 y un 40% menos que lo normal para esta época del año, con lo cual nuestra ciudad no escapa a esa realidad y se vio como una baja muy importante, sobre todo en estos últimos meses o en estos últimos dos meses, sobre todo ahora que está cayendo el invierno, que a la gente le cuesta más salir de noche y realmente la situación económica apremia de un poquito, o al menos en principio psicológicamente con todo lo que es las tarifas, la suba de tarifas de esta última y todo eso, es como que la gente se ha contraído un poquito. Correcto. Mario Wisner, gracias por este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO, ha sido usted muy amable como siempre. Que tenga un buen día y muchas gracias por decir un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Mario Wisner entonces, el secretario de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, bueno, dialogando sobre distintos temas de la actualidad con el ECO. Gracias por ver el video.